El gobierno nacional dio a conocer la oferta exportable de Venezuela ante el empresariado de Bonaire y Holanda. El ministro para el comercio exterior Jesús Faría dio a conocer la oferta exportable de Venezuela, así como las posibilidades y el potencial para la inversión en diversos sectores productivos de nuestro país, en el encuentro para el fomento de exportaciones e inversión extranjera en Venezuela, llevado a cabo en Bonaire. Este evento tuvo como propósito fortalecer y ampliar los lazos comerciales entre Venezuela y Bonaire, además de impulsar el desarrollo de proyectos comerciales conjuntos. El ministro explicó el impulso del motor exportación para la reactivación de la economía venezolana y resaltó la necesidad de dar continuidad a las actividades que fomenten la inversión extranjera en el marco de la Agenda Económica Bolivariana.